Morena queda en primer lugar, somos la primera fuerza política en la alcaldía Cuauhtémoc y una mayoría, un primer lugar, no puede dejar de trabajar, de luchar, no vamos a abandonar a la gente a su suerte. Estuvimos, metimos todos los días, todavía ayer fue el último recurso, ante los tribunales electorales, sendas, quejas, pruebas, por el rebase de topes de campaña de la candidata de las derechas, por la coacción y la inducción del voto, por el uso de recursos de procedencia ilícita, porque usaron dinero del cobro de piso y de la extorsión. Estamos demostrando la violencia política de género, diversas irregularidades, que se cometieron durante la jornada electoral, que son violatorias de la Constitución. También se impidió ejercer el voto a muchos de nuestros vecinos y vecinas que están compareciendo ante los juicios, dando, diciendo cómo fue que no se les permitió votar. También demostramos, pues, la compra del voto y la injerencia de los poderes fácticos que apoyaron a la candidata del PAN, a la candidata del PRI. Si gobierna, si un poder fáctico apoya a una gobernante, pues ese gobernante es, digamos, está sometido a los poderes fácticos. Y eso es lo que quieren hacer en la Alcaldía Cuauhtémoc, poner títeres al servicio de los poderes fácticos. Y nosotros, como gente de Morena, gente responsable, no podemos irnos a descansar a nuestras casas y decir, pues que le vaya a la gente como le vaya y dejarlos solos a expensas de un mal gobierno como el que quieren imponer.